Aquí no hace falta llevar una máscara para cambiar de identidad, porque los personajes de esta historia están todos descubiertos. Mark Thatcher es Santiago, el héroe. Ferón Caorosco es Lina Santana, la bella. ¡Respétame, por favor! ¡Respétame tú, a mí no te permito que me hagas esto! Santiago es mi novio, yo lo amo, yo me voy a casar con él. Luis Eduardo Arango es Richard Calero, el villano alias El Qués. ¿Qué pasó? Era el único que sabía dónde estaba la cabeza. Ana Bolena Meza es Lorenza Mercado, la diva alias Lavandy. ¡Cuidado! ¿A quién le va a dar un sapo? Me va a robar, no puede ser, porque estaba tan contenta de tener un valiente que me cuidara. Carlos Barbosa es Bernardo Puerta, el sapo. Lo peor que puede ser una estabilidad en este negocio es ser sapo. Y los protegidos te pueden cambiar el nombre, pero no el corazón. Gran Lanzamiento, este martes. Solo un saludo.